y ahora los dejamos con la agenda cultural porque en Cali si hay para hacer el teatro experimental de Cali está de temporada durante todo agosto con sus mejores obras de repertorio hoy en si hay para hacer les contamos sobre su programación celebramos el nacimiento hace 95 años de Enrique Buenaventura son 11 obras del repertorio las que se presentarán desde el 30 de julio hasta el 1 de septiembre agosto, mes del teatro Buenaventuresco un mes de puro teatro este 11 de agosto de 4 a 8 pm estaremos con la Feria Artesanal Amalgama en el Teatro del Presagio la entrada es libre y gratuita les esperamos y les contamos hoy en si hay para hacer sobre el concierto de la cantautora Alelis quiero invitarlos para que me acompañen al lanzamiento de mi sencillo canto de agua bueno vamos a estar aquí en el Teatro Salamandra el próximo 9 de agosto a las 7 y 30 de la noche esto va a ser un concierto increíble se lanza el sencillo canto de agua y la gira Oceanos de Miel por México los invito para que me acompañen a esta fiesta musical y la gira